Música Seguimos con más, más y más señores en este país hay que tener militares por montones porque usted tiene que montarle vigilancia a los que están vigilando miren los militares dominantes dominicanos lo mandan a la frontera lo ponen en diversos puntos de la frontera para impedir que los haitianos indocumentados entren a territorio dominicano pero sucede y viene a ser que en la frontera hay militares dominicanos que están allá que lo que hacen es cobrarle a los haitianos para dejarlo entrar al territorio de república dominicana ellos ellos oiganme que es lo que hacen le cobran le cobran le cobran a los haitianos para que estos para que estos entren entren al territorio dominicano ellos están para cuidar de que no entren pero si pagan ellos se hacen los chivos locos y le colaboran para que si entren esta situación que se está dando a la frontera debe debe ser afrontada de manera contundente y que bueno que bueno que las autoridades están reportando que el tribunal de atención permanente del municipio de comendador allá en elías piña dispuso prisión preventiva para tres militares acusados de recibir dinero a cambio de permitir el ingreso de haitianos ilegales a república dominicana la medida de coerción que le dictaron fue por tres meses de prisión los miembros del ejército Hansel Pérez García Andro Américo Medina Guzmán y Junior Manuel Novas Cuevas deberán cumplir la medida en el centro correccional y rehabilitación de Elías Piña los militares prestaban servicio en el puesto de chequeo conocido como la cadena en la sesión carrizal de Elías Piña según las autoridades fueron captados por un video aéreo de supervisión de los servicios de la zona permitiendo el ingreso de nacionales haitianos con estatus migratorio irregular a cambio de dinero en efectivo según archivos de prensa el segundo teniente Pérez García se vio involucrado en acciones similares en junio del año pasado en el último mes las autoridades dominicanas han sometido ante el ministerio público a más de 20 personas por tráfico ilícito de migrantes en la lista están incluidos militares miembros de la dirección de migración de la policía nacional choferes y ciudadanos comunes en el tema de tráfico de indocumentados están involucrados muchos sectores es un problema que hay que verlo de manera holística amplia es un mal es un flagelo que hay que combatir dijo el comandante general del ejército el mayor general Jorge Iván Camino Pérez durante una visita a la frontera junto al director de migración Luis Rafael Lee Ballester ahí está señores una acción contra tres militares que estaban para proteger la ciudad la república dominicana de que no penetran lo que estaban era cobrándole a los a los haitianos para que estos puedan entrar a la república dominicana que sigan poniendo ejemplo como este a ver si se acaba el relajo a ver si se acaba este relajo porque de verdad señores de verdad que es un relajo pero un relajo grande el que hay en la zona fronteriza con estos militares corruptos yo me pregunto cuando será que se va a hacer una depuración en las fuerzas armadas cuando es que van a sacar esa gente de ahí recuerde que llegó la fibra a Villa Altagracia Wintelecom conecta tu vida internet fibra óptica de Wintelecom disponible en Villa Altagracia llame y haga su pedido de servicio al teléfono 809-203-1000 internet fibra óptica de Wintelecom altagracia llame y haga